Y el cariño de la gente, luchó, luchó. Ahí está la gente recibiéndolo con tanto cariño, nuestro hermano presidente. Bienvenido hermano presidente. Bienvenido. El cariño de la gente, luchó, luchó, luchó. Bienvenido a las autoridades nacionales, municipales, que acompañan a nuestro hermano presidente el día de hoy en este acto de entrega de viviendas. También en una entrega de sistema de dotación de agua en el municipio de El Torno. Entrega de unidades educativas, piquipaya, nacional en el municipio de El Torno. Y la construcción del puente vehicular San Luis Villa Florida en El Torno. El hermano presidente entregando obras en el mes aniversario del departamento de Santa Cruz. Bienvenido hermano presidente. ¡Fuerte el aplauso! Luchó, luchó. Ahí está nuestro hermano presidente, saludando. Y el saludo para el municipio de El Torno. ¡Luchó, luchó, luchó, luchó! Ahí están nuestras autoridades ya en testera. Vamos a dar inicio a este acto de entrega de obras en el municipio de El Torno. Pidiendo a nuestras autoridades en testera, público general presente, ponerse de pie por favor, quitarse gorras, cascos y sombreros, porque es momento de entonar las sagradas notas del himno al Estado Plurinacional de Bolivia. Luchó, luchó, luchó. ¡Luchó, luchó! Moliviano sanado Jesus对 tú condena a la ciudad Es la vida y la vida es el suelo, gracias vos se recondiciona. Al escuelo marcial que hay afuera, al clamor de la guerra odorosa, siguen hoy en contra de armoniosos, dulces himnos de paz y de amor. Siguen hoy en contra de armoniosos, dulces himnos de paz y de amor. De la patria, del alto nombre, el glorioso respetor, nos hervemos y en sus alas no podemos morir antes de estados milímetros. Morir antes de estados milímetros, morir antes de estados milímetros. Hermanas y hermanos, acompáñenme a decir que viva el Estado Plurinacional de Bolivia, que viva el Gobierno Central, que viva Santa Cruz. Muchas gracias. El día de hoy, entregamos viviendas para el municipio del Torno, entregamos un sistema de dotación de agua, unidades educativas y la construcción de un puente vehicular. A continuación, palabras de bienvenida a cargo del Secretario General de la Central, Andrés Ibáñez, el Torno, el señor Nelson Quispe. Fuerte el aplauso, por favor. Hola. Hola, hola. ¿Está bien? Bien. Primeramente, saludar. Buenas tardes, compañeros presidentes del Estado Plurinacional de Bolivia, igual a nuestro diputado nacional de la C-56, igual saludar al alcalde del municipio del Torno, aquí a los compañeros, a mis siete subcentrales, a la subcentral del Torno, subcentral Tiquipaya, subcentral 18 de Julio, subcentral Jorochito, subcentral San Luis. Saludar a todas las organizaciones sociales, tanto a las juntas escolares, a diferentes organizaciones, a los transportistas, gremiales, los búnker, a diferentes organizaciones sociales, compañeros de Ultraí, si me estoy equivocando, algunas organizaciones, por favor, compañeros, a veces somos humanos, a veces nos equivocamos. Un saludo para todas las organizaciones sociales de aquí del municipio del Torno. Buenas tardes. En primer lugar, hermano presidente, aquí, el municipio del Torno, está unido con toda la dirigencia, con las siete subcentrales, tanto con la urbana, con todas las organizaciones, tanto con las compañeras Bartolinas, el Torno y Amboró. Hermano presidente, aquí el Torno está agradecido por las obras que se están entregando en este día. Hermano presidente, aquí, desde la central del Torno, vamos a respaldar la gestión de los cinco años, hermano presidente. El Torno está con usted, hermano presidente. ¡Aplausos! 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 hermano presidente, le voy a pedir públicamente, aquí el Torno se están viendo las obras, pero queremos seguir trabajando bajo esa línea. Esta gente que vino aquí de diferentes organizaciones sociales pide proyecto, hermano presidente, y hay que seguir trabajando bajo esa línea. Hermano presidente, pedirle públicamente le pido, presidente, una reunión hoy día o si no, otro día, pero que usted decida, hermano, para bien, para ver los proyectos del municipio del Torno, hermano. El Torno va a apoyar la gestión, hermano, porque el Torno quiere proyectos, hermanos. Hermano presidente, con estas pocas palabras, hermanos, hermanas, quiero saludar igual, me estaba olvidando, vengo de una comunidad, Nuevo Amanecer, afiliada a esta subcentral 18 de julio, ayúdenme a decir, compañeros, con todo respeto, vengo de una comunidad, que viva Nuevo Amanecer, que viva nuestro presidente, que viva nuestras organizaciones sociales, que viva Santa Cruz, que viva Santa Cruz, ¿cuándo? ¿cuándo? ¿cuándo, carajo? Con esto termino, hermano presidente, el Torno está con usted, presidente. ¡Gracias! ¡Gracias! Declaratoria de huésped ilustre a cargo de la Presidenta del Consejo del Gobierno Autónomo Municipal, El Torno, la señora Berta Yujra. Por favor, fuerte el aplauso para la declaratoria de huésped ilustre a nuestro hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora. ¡Y el cariño del torno! ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Fuerte, fuerte el aplauso por favor! ¡Muchísimas gracias! Es un día de alegría, es un día de fiesta para nosotros. 26 viviendas entregadas, 26 sueños hechos realidad. Y justamente vamos a pedir la presencia en medio de la testera a la señora beneficiaria Santuza Heredia, por favor, que pase al centro junto al hermano presidente para la entrega de llaves oficial. ¡Oh, a ella! 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 Muchas gracias, hermano presidente. Gracias por tantos sueños. Gracias por todas las obras. Vamos a pedir. queremos saber cuáles las palabras de agradecimiento de parte de la beneficiaria de la hermana Santuza Heredia fuerte el aplauso por favor buenas tardes buenas tardes a todos muchas gracias que ha llegado a este lugar, a esta comunidad y le agradecemos mucho siempre que está aquí con nosotros juntos nunca nos pensábamos que iba a llegar nuestro presidente aquí no muchas gracias a todos gracias a nuestro hermano presidente que ha llegado a esta comunidad y mucho le agradezco también me ha regalado una casita muchas gracias siempre a todos le digo muchas gracias a nuestro presidente a nuestro de las viviendas oficinas de todo eso estatal yo siempre le agradezco esta tarde muchas gracias a todos muchas gracias a los ministros todos a todos les saludo siempre muchas gracias le agradezco mucho fuerte el aplauso por favor para la señora Santuza Heredia beneficiaria del proyecto de viviendas a continuación palabras de circunstancia a cargo del director departamental Santa Cruz de la agencia estatal de vivienda Iván Alcázar Tobar fuerte el aplauso muchas gracias saludar a nuestro hermano presidente del estado plurinacional Luis Alberto Arce Catacora saludar al alcalde del municipio del torno el ingeniero Heriberto Cuellar saludar a nuestro hermano diputado de la provincia saludar al hermano Nelson saludar a las organizaciones sociales del municipio del torno hoy estamos acá para hacer la entrega para que nuestro hermano presidente haga la entrega de 26 viviendas nuevas ejecutadas en el municipio del torno con un costo total de inversión de 3 millones 62 mil 201 bolivianos hemos beneficiado a 91 habitantes del municipio del torno la agencia estatal de vivienda hermano presidente sigue cumpliendo sueños a nivel de Bolivia y a nivel de Santa Cruz usted ha venido entregando en San Ignacio en San Matías en Huarnes hemos entregado con nuestro hermano vicepresidente hermano presidente muchísimas gracias ayúdenme a decir que viva nuestro estado plurinacional de Bolivia que viva Santa Cruz que viva nuestro gobierno de Lucho y David que viva el municipio del torno muchísimas gracias hermanos fuerte el aplauso por favor para el director departamental de Santa Cruz el ingeniero Iván Alcázar es un día de fiesta como indicábamos hace un momento y es por ello que en coordinación con la escuela Cañada 2 tenemos un número musical en honor a la visita de nuestras autoridades hermanas y hermanos fuerte el aplauso para el carnavalito chiquisaqueño de los alumnos del primero de primaria de la escuela Cañada 2 que viva nuestro Por esa calle a lo largo, entre mis duras y las nubes, gallo blanco va cantando, hoy pues dejamos que nada vale, si por una me has dejado, cintita celestita, otra mejor me he engañado, ay amorosa palomita. En la punta de aquel cerro, donde la celo se queda, bajas juegan con el viento, y las cholitas las ves genial, no me cantan los jirgueros, verde palito final final, la vida de los solteros, un ancho chupo y una final. En las orillas del río, en la falda de una loma, al tuyo soy no tengas pena, no quiero querer a nadie, puras tales, fals tales, ni que me quieran a mí, hay carnavales que hace pasar. Amor puro le he jurado, en el pecado ya no hay plata, hasta el año lo he perdido, ay va amorosa, su rapata, palomita muna cuiki, su rapata marza rica, manan nianciu muna staiki, donde me nevasco bensita. ¡Ay! ¡Ay, me gusta! ¡Alegría! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ese aplauso! Para los alumnos del primero de primaria de la Escuela Cañada 2 ¡Fuerte el aplauso para los niños! ¡Que han bailado el carnavalito chukizaqueño! ¡Muchas gracias, mis queridos niños! ¡Gracias a la profesora que se hizo cargo también! ¡Los niños, la juventud cruceña! ¡Mostrando el cariño! ¡A nuestro hermano presidente! ¡Y a nuestras autoridades! ¡Los regalos que siguen llegando! ¡De diferentes lugares! ¡De diferentes organizaciones! ¡De diferentes autoridades! ¡Ahí está para nuestro hermano presidente! ¡Todos los regalos! ¡De la gente del torno! ¡De sus comunidades! ¡De sus organizaciones sociales! ¡Presentes el día de hoy! ¡Que se entrega viviendas! ¡Que se entrega un sistema de dotación de agua! ¡Que se entrega unidades educativas! ¡En Tiquipaya! ¡Y la unidad educativa nacional! ¡En el municipio del torno! ¡La mención a la construcción del puente vehicular! ¡San Luis, Villa Florido! ¡En el municipio del torno! ¡La gente que sigue llegando para darle más y más regalos! ¡A nuestro hermano presidente! ¡Y el cariño de la gente! ¡Lucho! 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 ¡El municipio del torno presente! ¡Celebrando el mes efeméride del departamento de Santa Cruz! ¡El presidente entregando obras! ¡El gobierno central junto a su pueblo entregando obras! ¡Tenemos más regalos! ¡Para el hermano presidente! ¡Fuerte el aplauso por favor para cada uno de esos regalos! ¡Fuerte el aplauso por favor! ¡Ahí está el cariño de la gente! ¡El cariño eterno! ¡Para nuestro hermano presidente! ¡Para el presidente de los bolivianos! ¡Para nuestro hermano presidente Lucho Arce! ¡Y el grito de la gente! ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Vamos a luchar! ¡Vamos a velar! ¡Vamos a luchar! ¡Vamos a luchar! ¡Entregando obras! ¡Eso es lo importante! ¡Que nuestras autoridades cumplen lo que dicen! ¡Entregan obras! ¡Bastantes obras que se han entregado el día de hoy! ¡Hemos venido a ayudar! ¡Los regalos siguen! ¡El cariño es tan grande! ¡Este es el cariño del torno hermano presidente para usted! ¡Tantos regalos! ¡Tanto obsequio de cariño, de amor! ¡Fuerte el aplauso para nuestro hermano presidente! ¡Fuerte el aplauso para nuestro hermano presidente! ¡Vamos a luchar! ¡Ae viviendo estará! ¡Para hacer realidad la casita que sueñas tener! ¡Vamos a velar! ¡Vamos a luchar! ¡Ae viviendo estará! ¡Para hacer realidad la casita que sueñas tener! ¡En un día maratónico para nuestro hermano presidente! ¡Entregando obras! ¡En toda! ¡Está entregando obras en todo el departamento de Santa Cruz! ¡Estaba en San Culián! ¡Estaba! ¡En diferentes municipios! ¡Pailón! ¡Y ahora está aquí! ¡Su agenda no se acaba hermanos! ¡Gracias a toda la gente! ¡Siguen llegándoles regalos! ¡La casita que sueñas tener! ¡Hay una danza más, me dicen! ¡Somos la institución! ¡Llevo de esperanza! ¡En toda la población! ¡La agencia estatal de vivienda! ¡Velando por un futuro mejor! ¡Por tu hogar! ¡Vamos a velar! ¡Por tu hogar! ¡Vamos a luchar! ¡Ae vivienda estará! ¡Para hacer realidad la casita que sueñas tener! ¡Claro que sí, hermanas y hermanos! ¡Seguimos recibiendo regalos para nuestro hermano presidente! ¡Es increíble el cariño de la gente del municipio del Torno! ¡Ahí están más autoridades! ¡Fuérte ese aplauso por favor! ¡Fuérte ese aplauso! ¡Fuérte ese aplauso! ¡Por favor! ¡Y el cariño de la gente! ¡Lucho! 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 En este acto de entrega de varias obras, varios proyectos que se han entregado! Ahora sí, voy a pedir a toda la gente del Torno, por favor, que tenemos que alistar las palmas, los aplausos, las banderas bien arriba, todo lo que puedan demostrar el cariño, porque es el momento más importante. Las palabras de circunstancia a cargo del hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. ¡Fuerte el aplauso para Luis Alberto Arce Catacora! ¡Lucho! 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 de El Torno. Saludamos al hermano Iván Alcaza, director departamental de A.E. Vivienda Santa Cruz. Saludamos al hermano Nelson Quispe, secretario general de la central Andrés Ibáñez del Torno. Saludamos a la familia Paco, en representación de todas las familias beneficiadas hoy con el proyecto de vivienda que hoy entregamos en El Torno. Saludamos a la hermana Gregoria Jancos, secretario general de la central provincial Andrés Ibáñez. Saludamos a la hermana Eufrasia Arce, subcentral 18 de junio. A las hermanas y hermanos de la central Andrés Ibáñez del Torno y a las siete subcentrales y sindicatos agrarios del municipio de El Torno. Saludamos a las federaciones del transporte de cuatro y dos ruedas del municipio de El Torno. Un saludo a las hermanas y hermanos del sindicato de trabajadores de salud del Torno. Saludamos a las hermanas y hermanos comerciantes mayoristas de 19 de febrero del Torno. A nuestros hermanos gremiales que están acá presentes. Saludamos también hoy a las hermanas cruceñas y cruceños. Felicidades Santa Cruz. Al pueblo boliviano. Saludamos aquí desde el Torno. Saludos revolucionarios a la militancia del movimiento al socialismo. Al pueblo boliviano que nos sigue a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Contentos de estar aquí en El Torno hermanos. Muy contentos porque venimos a hacer entrega del proyecto de viviendas que mencionaba nuestro director de vivienda. Veintiséis viviendas aquí. Hermano, veintiséis viviendas en El Torno. Pero también, hermanas y hermanos, quiero hacer yo mención a la entrega del sistema de dotación de aguas que también estamos haciendo aquí en el municipio del Torno. Pozos para el agua para nuestros hermanos del municipio del Torno. también, hermanas y hermanos, anunciamos con bastante retraso, diría yo, hermano alcalde, hay que pisar el acelerador, ¿no? El puente, el puente de San Luis que también lo estamos construyendo y está avanzando. También, hermanas y hermanos, anunciamos esa unidad educativa nacional El Torno. y la unidad educativa de Tiki Paya. Que están ya avanzando. Que están ya avanzando, hermanas y hermanos. Y por supuesto, estamos muy contentos de venir al Torno. No han estado avanzando a la velocidad que queríamos nuestras obras. Hay que, por eso decíamos que hay que pisar el acelerador porque se vienen más obras aquí para el Torno. Estamos, hermanas y hermanos, en el trabajo ya conclusivo para construir una infraestructura importante para nuestras organizaciones sociales, una infraestructura, una sede para nuestra central aquí del Torno. Nos habían pedido, hermanas y hermanos, y hoy venimos a anunciar. Hay varias unidades educativas también para construir, hermanos y hermanos. Hay varias, hay varias, hermanas y hermanos. Y también, hermanas y hermanos, nuestro compromiso, queremos ratificar nuestro compromiso de la construcción de la doble vía. El Torno hasta San Luis. El Torno hasta San Luis nos vamos, hasta la angostura nos vamos con la doble vía, hermanas y hermanos, para completar desde la guardia hasta la angostura, esa doble vía tan importante para las cruceñas y los cruceños y especial para aquí nuestros hermanos del Torno. nosotros queremos, hermanas y hermanos, ratificar esa construcción, ya está avanzado, hermanas y hermanos, ya tenemos contratada la supervisión para esa obra. Y pronto, hermanas y hermanos, pondremos aquí la piedra fundamental de esa carretera tan ansiada. ¡Lucho, lucho, 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 lucho! Agradecemos también esos nombramientos de padrinos, me van con varios padrinazgos aquí de promociones, gracias. Pero la condición es de que estudie esa promoción. tenemos la unidad educativa de Villa San Carlos y la unidad educativa de Tarumá pero hermanas y hermanos vamos a seguir construyendo unidades educativas así que no se preocupen la salud, la educación el tema productivo es prioritario para el gobierno nacional hermanas y hermanos atenderemos también nuestra solicitud que hemos recibido aquí de nuestros hermanos de la central de tener una reunión con las organizaciones sociales lo vamos a hacer a la brevedad hermanos que termine esta entrega de obras aquí en Santa Cruz y vamos a programar para recibir a todas las organizaciones sociales del torno aquí en Santa Cruz ¡Lucha! 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 Este es un lote de viviendas que estamos entregando 26 viviendas que estamos entregando 26 viviendas aquí en el torno empezamos a construir en el pasado mes de diciembre del año 2022 en cinco meses en cinco meses en cinco meses ya estaba construido aquí nuestro aE vivienda ha estado ágil construyendo ¡Lucha! 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 Y aprovechamos para felicitarlos porque están cumpliendo ¡12 años! ¡Felicidades! Y no hay mejor regalo de cumplir 12 años que trabajar por su pueblo y entregar hoy viviendas, 26 viviendas aquí en el torno. ¡Lucho! 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 Y es que es importante, hermanas y hermanos, la construcción y la entrega de viviendas, viviendas dignas, viviendas dignas para los hermanos del torno. ¡Felicidades, hermanos del torno! ¡Felicidades, hermanos del torno! Y tenemos programadas, evidentemente, nos hace anotar nuestro diputado aquí para el torno hasta el 2025, construir, solo en el municipio del torno, 750 nuevas viviendas para nuestros hermanos aquí del municipio del torno. ¡No hay vivienda! ¡No hay vivienda! ¡No hay vivienda! Por eso, hermanas y hermanos, venimos muy contentos a abrazarlos, a felicitarlos. En su aniversario de Santa Cruz. Y, hermanas y hermanos, vendremos aquí a Santa Cruz y al torno las veces que sea necesario para seguir entregando obras aquí para los hermanos del torno. Muchas gracias por ese cariño, por esa hospitalidad. ¡Que viva el torno! ¡Que viva Santa Cruz! ¡Que viva nuestras organizaciones sociales! ¡Que viva nuestro proceso de cambio! ¡Que viva nuestro Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades en buena hora, hermanas y hermanos! ¡Fuerte el aplauso para el presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia! Luis Alberto Arce Catacora! ¡Fuerte el aplauso y el cariño de la gente! ¡Lucho! 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 y el descubrimiento de plaqueta ahora sí con las tinajas listas a la una a las dos y a las tres ¡Bravo! ¡Esa! ¡Muy bien! Invitamos a nuestro presidente junto con las autoridades municipales hacer el descubrimiento de plaqueta a la una a las dos y a las tres ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!